Bueno pues ahora sobre las tablas el coro de Paco Martínez Mora Cádiz de cine, ojito, ojito con este coro que viene fuerte y que nos han hablado muy bien acerca de él Cádiz de cine Hoy vuelvo a ser lo que a quien fui, poder vivir El cine que soñé, que nunca hay que se fue, magia de un cliché, yo sé No tendrás jamás Y un rato va a que mirar, y un plano que no usar Ahora se abre la puerta, va a señalar ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!